Es muy importante, es muy importante y tenemos que resolver muchas cosas. Un programa de televisión con desafíos que desafiaban la razón. Lo recuerdo como el momento sin ningún tipo de dudas más doloroso de toda mi vida. O sea, vi una persona caminando sin un brazo y lo tuve que levantar, cosas que no te imaginas que te van a pasar nunca. En el año 2006, luego de estar en el aire desde el 14 de junio de 2004, este programa grabó un horrendo y escalofriante suceso. Ocho personas murieron y más de diez resultaron heridas al ser embestidas por un tren arrastrado por ellos mismos. El programa se llamaba Desafío al Corazón, pero sin lugar a dudas, era también un desafío a la razón. Al parecer, la producción no realizaba ninguna prueba técnica, no priorizaban la seguridad de los participantes a la hora de crear desafíos con fines benéficos. Casi todo era improvisado y librado al azar. Los creativos del programa del Canal 10 de Uruguay, con el objetivo de ayudar a un hospital de la ciudad de Tacuarembó, idearon un reto tan lúdico como mortal. Un hombre realizaría distintas pruebas a través de sus supuestos poderes mentales. Manejar un auto con los ojos vendados para esquivar personas en la senda y cortar con un machete una sandía en la cabeza de un voluntario. Si los participantes de cada episodio cumplían la prueba, recibían como premio el dinero donado por los televidentes, que aportaban durante la transmisión del programa, emitido los días lunes a las ocho de la noche. Se abría una línea telefónica y las telefonistas, que eran parte de la escenografía y estrategia de marketing, recababan el dinero donado. El capítulo de Tacuarembó se grabó, pero nunca se dio a conocer a los televidentes. ¿El motivo? Una tragedia. Antes de emitir el episodio, decidieron grabar un nuevo desafío en una nueva localidad. Una prueba que también tendría como protagonista un hospital, esta vez, de la pequeña ciudad de Chung. Allí los creativos imaginaron una prueba donde un grupo de personas debía tirar de una cuerda para mover una locomotora y dos vagones. La meta, conseguir 30.000 dólares para comprar una ambulancia. Algo que debía ser financiado por el Estado, pero en aquel entonces solo parecía ser posible de alcanzar, gracias al aporte solidario del pueblo. En Chung, donde el programa contaba con una altísima audiencia, la noticia de que allí se grabaría un episodio de Desafío al Corazón fue furor. El tan querido hospital y el programa de televisión combinarían dos pasiones de los ciudadanos. Pero la producción solo se limitaba a grabar las pruebas. Se desentendía totalmente de otros aspectos. Seguridad, ensayos, recursos, personal. Adultos, jóvenes, niños, ancianos. El pueblo entero, sin presencia policial, estaba listo y entusiasmado de poder colaborar con la consigna. Nada más y nada menos que moviendo una locomotora de 56.000 kilos y sus dos vagones. ¿Qué podría salir mal? Todo. La compañía estatal AFE, encargada del tren, aportó el personal para operar la maquinaria, pero no habían recibido ningún tipo de instrucción sobre la tarea. La máquina fue ubicada frente a la estación, pegada al andén. Decisión que nadie pudo explicar o fundamentar y que fue clave en el desenlace de la masacre. El ferroviario Héctor Parentini percibió que había un elemento que podía resultar peligroso en el desafío. Había un desnivel en el piso que le daría un fuerte impulso a la locomotora. Esto se sumaba a otro factor que favorecería el desplazamiento ligero. Los rieles mojados por la lluvia. En las vías, cualquier persona podía acercarse y tomar la cuerda para cinchar de ella. No había quien lo controlara. 14.30 era la hora fijada para iniciar el desafío, pero el público estaba ansioso y algunos empezaban a tirar antes de tiempo. Se calculó que estaban, sosteniendo la cuerda, unas 400 personas para una tarea que se esperaba fuera de tan solo 60. Hay distintas versiones de quién y cómo se dio la orden de iniciar el arrastre de la locomotora. De un momento a otro, los maquinistas quitaron el freno y la locomotora comenzó a moverse. Los camarógrafos no perdieron el tiempo y de inmediato comenzaron a grabar. El tren aceleró de forma impensada. La multitud que tiraba de la cuerda se percató del problema cuando ya era tarde. Al tener que apurar el paso, una mujer se resbaló junto al andén. Los que venían a las apuradas, detrás de ella, comenzaron a tropezar con su cuerpo. La locomotora se acercaba y las personas en el piso no tenían forma de escapar de las vías porque el andén les impedía la salida. Algunos fueron embestidos por la locomotora, otros aplastados por la muchedumbre frenética. Yolanda Facho relata que se cayó y pudo levantarse. Caminó unos metros, pero no tenía su brazo izquierdo. El reconocido periodista Leonardo Haberkorn fue de los pocos en obtener y recopilar una serie de testimonios aterradores de quienes vivieron el horror ese 17 de marzo. Incluso muchos detalles de la tragedia se conocieron gracias a su labor. El programa nunca salió al aire. Lo mismo sucedió con el peligroso reto que iba a precederle. Muchas imágenes fueron registradas y publicadas luego del accidente. Pero hoy en día ya no queda nada de eso. El material original, por obvias razones, fue archivado y varios registros de los espectadores presentes fue eliminado de los medios públicos. Las caras más visibles del programa, como el conductor Humberto de Vargas y la conductora Paola Bianco, que por entonces no participaban en la producción de Los Desafíos, recuerdan la experiencia con mucho dolor. Horrible, horrible. De los no, el momento más duro de toda mi vida. Justamente por ser el conductor, independientemente de que quien sabe de esto sabe que no tenés nada que ver ni en el armado de las pruebas, ni en la idea de las pruebas, que yo estaba haciendo mi programa de radio mientras esto pasaba en Jum, pero entendía que era mi responsabilidad ir a apoyar a esas familias. Yo no fui uno de los que falleció porque de burra me bajé por el otro lado de la locomotora porque si no me hubiera bajado por adelante yo también quedaba atrapada. Fue algo espantoso, muy doloroso. No me olvido ni un día del horror. Ramón Bachino, Gustavo Muniz, Eliseo Silva, María Elisa Mineto, Elvio Recova, Selva Real, Ramón Agallay y un menor, Jonathan Muñoz, de tan solo 14 años, no tuvieron la suerte de sobrevivir. La tan ansiada ambulancia se consiguió días después, luego de que un vecino donara los 30.000 dólares que se necesitaban para la compra del vehículo. La búsqueda de responsables y justicia merece un capítulo aparte. El presidente de la República de aquel entonces, Tabaré Vázquez, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. El programa volvió al aire el 25 de abril de 2006, esta vez en homenaje a las víctimas y búsqueda de ayuda para los sobrevivientes asistidos en el mismo hospital, que en un principio necesitó de ellos. Te invito a suscribirte para conocer más historias, dejar un like y un comentario sobre lo que pensás.